Hola, vamos a hacer muchas animapolleces, así que démonos prisa. Pero, literalmente empiezo aquí. Porque tenía que hacer cosas con Elizabeth, y por algún motivo cuando hablo con ella no suena su voz. Y es raro, y pensaba que se había perdido el sonido del ordenador. Pero sí, gracias, y eso. Pero ahora sí se oye. Es raro. Misiones. Teníamos que hacer misiones, pero realmente las dos únicas misiones que puedo hacer en este momento son estas. Tráeme a una estrella de Belén y darle de comer al gato. Pero darle de comer al gato solamente puedo por las mañanas, por cierto. Estamos en después de clase. Pero no estamos... Sí, ahora no me hables, Elizabeth, que antes te has quedado callada por algún motivo, aunque movías la boca que te he visto. Pero bueno, solamente puedo hacer estas dos misiones, creo, porque sentir el océano nos pilla un poco lejos ahora mismo. Técnicamente, Tatsumi no es una isla. ¿No deberíamos estar rodeados por océano? Pero bueno, da igual. Pero sí, darle de comer al gato y eso, porque el calzado de máxima seguridad pone que es de compras en línea. ¿Lo venderá? Tanaka no puede ser. Tenía que haber mirado yo creo que esta misión y no lo he hecho, obviamente, porque Dios mío. Ni me acordaba que tenía que hacer misiones. Pero bueno. Ah, y la música especial de Kekokan. Vale, podemos hacer por dos cosas. Mínimo. Ahora venimos. Es un producto que intenté vender, pero no funcionó por la gente, solo usaba para hacer apuestas. ¿De qué estás hablando? Que tienes nuevas comidas o algo así. Necesito comida de gato. ¿Y sabes cuál es la coña? Que necesito más de una y de dos. Creo que eran... Vamos a decir tres o cuatro. Pero el calzado lo vende Tanaka, pero entonces solamente hay una oportunidad de comprarlo. Tanaka nunca vende dos veces la misma cosa. Que yo sepa, salvo que en ese caso sea especial y sí lo venda muchas veces. Pero que yo recuerde, no. Entonces como si me hubieran puesto fecha límite. Lo vende tres días separados. Yo no recuerdo que me vendiera cosas repetidas. Pero bueno, necesitábamos comida de gato. Y antes de que se me olvide, porque es una misión que nunca me acuerdo cómo se hace. Vamos a ir al Kekokan primero. Ah, que lo vende en tres días. Dentro de tres días. El día doce. Bueno, vale. De todas formas, hay que prepararse para los exámenes que no se nos olvide. Porque son los medios finales. No sé cómo funciona el trimestre aquí. O el semestre, o lo que sea. Pero hay exámenes antes de poder ir a las vacaciones de verano. Pero antes... ¿Cómo funcionaba este sitio? No es por aquí. Necesito música. Música que suene en Gekokan. Yo juraría que teníamos una sala de audiovisuales en alguna parte. Pero debe ser en el otro pasillo por el que pensaba que no era, pero a lo mejor sí que era. Aula de música. No, pero no es el aula de música. Aula de música. Más aula de música. Aula de arte. Ah, está en la segunda planta. Laboratorio. Aula de ciencias. Economía doméstica. Está en la segunda planta. El caso es que hay un aula de megafonía y esas cosas. En alguna parte. Pero no recuerdo dónde. Aula de megafonía. Este es el aula de megafonía. Oigo una música extraña procedente del interior. ¿Qué analizar es esta canción? ¿Baile del Gekokan? ¿Por qué pone su todo este tipo de música? No sé. ¿Es la que estamos escuchando? Voy a suponer que sí. No te veo con los auriculares en los oídos en esta ocasión. Debe ser la canción de algún profesor o algo que suena cuando entran en el aula. Venga ya, es de locos. Ah, que están hablando dos estudiantes. Prueba entrar en el aula de megafonía. Sí, pero porque no he pedido irse a ver nada más. Literalmente, si no, no hubiera venido nunca aquí. No sabía ni dónde estaba. Lo siguiente, pero necesitas permiso para entrar en... Ah, en esta canción. En idea de para qué es. Pero pone Baila del Gekokan. ¿Cómo? ¿Que lo quieres? ¿Lo dices en serio? Claro, queda trabajo. No sirve para nada. Así que toma. Bueno, ahora vete que me vas a meter en un lío. Bueno, todo lo que sea gratis. Fantástico. Démosle música a Elizabeth. Seguro que no se le ocurren ideas extrañas. Y ahora a lo más importante. Darle de comer al gático. Uh, se me ha olvidado venir a esta zona. Hay nuevas historias de los NPCs. Hay que oírlas todas. Se ha vuelto a acabar la conversación. No dejo de sudar. Es por el calor o son sudores fríos. Está sudando mucho, pero normalmente no es así. Ese tipo de tío suele ser popular con las mujeres más mayores que trabajan aquí. Todo el mundo recuerda su cara. La verdad es que me sorprendió. Es increíble cuánta gente lo saluda en las tiendas. ¿De quién estáis hablando? Habrá nuevas verduras. Buena pregunta. Pero la verdad es que con las cebollas ahora mismo vamos bien. Y no hay nuevas plantas. Compraremos una más para el camino. Tú, cinéfilo. La canción principal de una película es muy importante. La calidad de la película se ve afectada si la canción es buena o mala. Eso me recuerdo que hace tiempo oí que Gokan iba a tener una canción. ¿La tengo ya? Creo que se iba a llamar baile de Gokan o algo así. Tenía entendido que estaba casi hecha. Quiero oír cómo quedó, pero... ¿A quién se le ocurre llamar a su canción baile? Mira, yo qué sé. Las víctimas de la apatía no vuelven... No pueden volver a la normalidad. Excepto la gente que sí que ha vuelto a la normalidad. Hemos... Cuando hemos derrotado a sombras grandes, la gente ha vuelto, se supone, a la normalidad. ¿Crees que será así o no? Espera, es un doble negativo. No me he enterado cómo has formado la frase. Si te digo que sí es que no se van a recuperar o si te digo que no es que no se van a recuperar. No sé lo que me has dicho, pero vaya tontería. Tú lo has dicho. Ya, pero no sé si estoy de acuerdo contigo o no. Según los datos obtenidos con el sudor de mi frente, los síntomas varían dependiendo de la persona. Desmayos, acotamiento, afasia, deterioro mental... No obstante, hay quienes tienen síntomas más ligeros y se han vuelto a la normalidad. Ok, sí, ya. Pues eso es lo que yo decía. Literalmente lo que quería decir cuando te he contestado lo que te haya contestado. Da igual. ¿Y tú qué te cuentas? Esta estación está cerca del instituto, así que... Yo a menudo estudiante creo que han y sus amigos. Pero tú pareces pasar bastante tiempo a solas. ¿Tienes amigos? A ver... ¿Mejor que en el Persona 3 normal? Pero aún así... Quedamos menos de lo que me gustaría. ¿De sobra? Ojalá, pero no necesito amigos. Pues qué triste, en fin, a lo que te parezca. Ok, pues eso, que te metas en tu vida. Vamos a darle de comer al gato, es el único amigo que necesitamos. Ah, que sí, gatico. Este gato parece que tiene pinta de estar muy débil. Parece que tiene hambre a comer. Y, por cierto, hay que estudiar para los exámenes y eso. El gato ronrolerá alérgicamente. Parece feliz. Puede que el gato se sienta mejor si vuelvo mañana y lo debo comer otra vez. Pues eso, hay que hacerlo varios días. Creo que eran tres, puede que cuatro. Al parecer los tres frikis esos que han estado metiendo las narices por aquí... Creo que metí una palabra de más. Imagino que buscan información de la buena, cosas de las que no te enteras en el día a día. Al parecer los tres frikis esos han estado metiendo las narices por aquí. Creo que he formado la frase yo de otra manera. Yo solo vengo aquí a hablar de chorradas con mis colegas. Esos tres frikis son los únicos que buscan sacar algo. Que se compren una vida. Maravilloso todo. Muy interesante. No, veremos a esos tres frikis todavía, pero... Hemos cumplido la misión de la música. Creo que solamente puedo hablar... Con lo que viene siendo Fuka... Para hacer la misión de Elizabeth por la noche, ¿verdad? Aunque estuviera disponible que no lo está, que hay exámenes. Lo había olvidado. Solamente podremos hablar por la noche. Así que bueno, entrego la misión por la noche, que me canso de caminar. Vale, pasa una cosa. Solamente podríamos quedar con el estudiante recordete. Alternativamente, podríamos estudiar en la biblioteca, que no es la mejor opción. O si hay suerte... Creo que no va a estar disponible... ¿Qué días estaba disponible el juego de la tragaperras esa que te daba experiencia de las recreativas? No me acuerdo. Pero jugamos, me parece que fue ayer. O sea, que hoy no va a estar disponible. Por lo tanto... En Iguatodai, si hay un poco de suerte, podemos comer deliciosas raspas de pescado con mucho Omega 3. Recibo una caja de un pasajero. El tipo me llamó reservado, uraño y malhumorado. Pero cuando intenté hablar, me pidieron que me calle en el otro bajito. Pues eso. Oye, ¿hemos comprado bebidas? Supongo que sí, ¿no? Si no, ¿qué estamos haciendo? Vale. Chiquilla random. Si das vueltas al ramen de marisco, 6 en sentido de las hojas de traje, 6 al revés sin derramarlo. Si lo haces con el ramen de jajakure, consigues enrollarte con la persona que te gusta. Maravilloso. Eso cuenta solo a la cuatro ojos, que no sabemos qué hacer para que nos perdone. Era obligatorio. Creo que sí que puedo. Guay, pues Omega 3. Vamos a estudiar otra vez. He pedido un plato prodigioso. Pero sí, hay que hacer los exámenes antes del veranete y tal. ¿Qué lleva la comida? Tengo la mente más despejada de lo normal. Qué bien estudio. A ver si encuentro las respuestas en el examen en la sopa de letras. Hola de nuevo. ¿Te sientes mejor? ¿Mejor de qué? Aún hay tiempo hasta la próxima luna llena. Y aunque me gustaría poderte decir que te lo tomes con calma, los exámenes finales empiezan el lunes. Así que quiero que te cuides y te centras en estudiar. Eso intento. Si por estudiar quieres decir jugar a las recreativas y comer pescado, estamos encima de ello. ¡Uh, es verdad! Por las noches a veces hay grupos de estudio, pero antes televisión. Primero matamos a las neuronas para que se puedan regenerar en otras nuevas y mejores cuando estudiemos. A continuación una buena noticia. El nato se ha vuelto muy popular en el extranjero. Lo dudo mucho. La llaman a nubias miragrosas y se venden cinco veces más que en Japón. Lo dudo mucho. El nato no son las... No son judías. O sí son judías. Son la... Está fermentada, ¿no? Lo que huele fatal se supone. Según declaró un famoso productor de nato, aunque le falta una T. Menos mal que seguí con la producción. Interesantísimo todo. Deliciosas judías mágicas. Oye, hablando de judías mágicas y esas cosas, ¿esto cuándo estaba disponible? El 29, vale, no, sin prisa. Y las verduras, si no me han dicho nada, supongo que todavía no están disponibles. Hablando de... ¿Fuca? Fuca, necesito que me des una cosa. No me acuerdo qué era. ¿Ah, necesitas pasar algo? ¿Qué hacéis en la segunda planta? Es raro. Ahora que Caigo y esa vez me pidió que consiga un objeto específico. Ah, ¿una estrella de Belén? ¿Trefieres al adorno que se pone arriba del árbol, no? Bueno, los que no ponen ángel, sí. ¿Para qué necesitas eso? Ah, si no me equivoco no tiene que ver con un adorno. Si no, con un tipo de planta a la que llaman estrella de Belén. Puedes esperar un momento, voy a revisarlo. Flor de Pascua. De todas formas... ¿La flor de Pascua no es súper complicada de mantener? ¿Cómo la tienes en verano todavía? Perdón por la espera, toma, que lo que buscas es una flor de Pascua. Se suele vender a Navidad, así que va a ser difícil encontrarla en las tiendas ahora, de nuevo, porque se mueren muy rápido. Muy difícil de cuidarlas bien. O suerte de tener alguna semi-habitación, toma. No son de plástico, seguro. Me parece maravilloso que Illo esté tan volcada en la causa. Pero tanto arrojo puede confundir a las personas de tu alrededor, es un acto difícil de equilibrio. ¿Verdad que sí, Yukari? Illo se toma su misión muy a pecho. Seguro que haré cualquier cosa con tal de aniquilar a las sombras. Respecto... Que tengas algo que hacer, pero ¿no te parece que a veces te pasas? Ah, ¿no me dices a mí? Creo que ya sé por dónde vas, hay un montón de refranes sobre mantener el equilibrio en la vida. Entiendo que no quieras relajarte demasiado, pero tampoco te obsesiones. Tú, Yukari, obsesionarse, ¿qué va? Bueno, a lo que íbamos. Oye, por cierto, no habrá nada en el móvil, ¿eh? Página de entrenamiento de seguridad. ¡Es nuestro contacto! ¿Te interesan los vídeos del extranjero? Vaya que sí. He encontrado una página que contiene información antiterrorista. Se supone que la información relativa al terrorismo está clasificada. Lo digo por eso. Porque soy un poco raro. Si te interesa ver ahora escape. Pues mira qué bien. Ya tenemos algo que hacer en el ordenador. Luego estudiamos. Primero terrorismo y eso. Y bueno, sobre todo terciopelo. Pero sí, hay que estudiar. Que Dios, espero que lleguemos a la inteligencia 4. Porque nos hace falta para... No aprobar, pero para quedar los más guays en el examen. Y eso nos da recompensas. Y recompensas es igual a bueno. Y bueno es igual a follisque. ¿Te puedo ayudar en algo? Tengo solicitudes hechas. ¿Puedes comprar una solicitud? Deja de comprar una cosa. ¿Una planta de hojas rojas? ¿Es la estrella de Belén? Vamos a decir que sí. Me hicieron creer que de esta planta saldrían regalos. No, eso es el árbol. Y en Navidad solo. O en Reyes aquí. Has cumplido con mi solicitud. Pero llévatela. Aunque cuando broten los regalos me gustaría llenar esta sala con esas plantas. Llévate esta recompensa. Oh, esto sí que es un buen regalo. Guantes de Jack. Y tengo música del Gekokan, aparentemente. Parece que has completado una solicitud. Deja de comprarme una cosa. ¿Qué es este discos... Jope. ¿Qué es este disco circular? En la superficie está escrito baile del Gekokan. Hay música adentro. En ese caso, esta cuartilla debe ser la letra. Escribiendo haiku estaban. Con la rapidez de un rayo anotaban. No me imagino cómo sonará solo con la letra. Tendré que oírlo después. ¿Tenéis reproductor de música ahí dentro? Llévate esta recompensa. Ah, uniformes. De verano. No, realmente no me importa. No, los trajes que nos den gratis no van a ser los más interesantes. ¿Necesitas algo más? Todavía no. Le estoy dando de comer al gato. Luego vuelvo. Pero antes... Vamos a conseguir información en el escape. Y lo más importante... ¿Qué os contáis? La única gente que no se ha dado cuenta que el baile actual es quedarse parado. Traigo un rumor recién sacado del horno. Esta vez va de parejas. El culpable debe ser alguien soltero que tiene celos de las parejas. Buah, si yo tuviera un poder así me conseguiría una titi. ¿Cómo que un poder? Ah, que dejara a la gente con apatía y esas mierdas. Eh, me estás tirando a los tejos. Lo siento, pero la respuesta es no. Vaya por Dios. Eso te pasa por no hacerle caso al protagonista del 4 cuando tuviste la oportunidad en la última morra. Que lo sepas. Eres mono, pero te falta algo. Te falta el pelo gris. Si de verdad quieres iniciar una relación, tienes que esforzarte más. Veo que eres de los curiosos. No te cortes, echa un ojo. Dame cosas. 5.000 yenes, baratito. ¿Qué me sube esto? Una nota en la cesteo con vídeos de derribos a enemigos. Ok, qué mal gusto, pero... Eh, supongo que me subirá coraje. ¿Y vosotras cómo va con vuestro culebrón? Oye, escucha. Le he hecho caso a mamá y he hecho una amiga de verdad. Es fantástico. Te lo ha tenido que decir la adivina. Quizá debería ir a ver que... A que me lea en el futuro, la próxima vez que tenga problemas. Es increíble, su producción se ha cumplido. Aunque ella parece bastante absorta. Estará bien. Y tú, deja de cobrarme cuando luego no voy a ir a Tartarus. Me cago en todo. Yo también, es que nunca acierto. Pero bueno, sí. Vamos a lo que íbamos. Que es estudiar, pero con el grupo, lo cual es una escena nueva. Y escena... Tú no vas a estudiar, ¿a qué no? Y escena nueva es diálogos y cosas con los compañeros. Qué concepto. Esto en el 3 normal no estaba. Ah, polleces. Bajé a beber algo, pero como puedes comprobar, Misuru me ha pillado. No me preocupan las notas de aquí, Hiko, pero sí que salga a entrenar de forma imprudente. Y estudiar cuenta con la ventaja añadida de evitar esa posibilidad. Pues aquí estamos, y eso... Que tengo estudiados los exámenes casi del todo. En ese caso, podría supervisar los estudios de polleces, si es que se une, claro. Sí, darme inteligencia, pero darme mucha. Pues siéntate, sé tu tutor. A ver con qué sale. ¿Veis por eso a las tías le gusta aquí, Hiko? Porque tiene el pelo gris. Si es que te lo tenías que teñir, protagonista del 3. No porque sea boxeador ni nada, es el pelo. ¿Algún consejo para memorizar las fórmulas? ¿Algún consejo para recordar los que teñen? ¿Kanji? ¿Algún consejo para memorizar vocabulario? Madre mía, me está haciendo falta. Memorizar las fórmulas me sigue pareciendo una puñetera estupidez. Los exámenes de matemáticas y física y todo eso tendrían que dar las fórmulas. Memorizar las fórmulas es una estupidez, lo importante es aplicarlas. Pero vale, si esto da igual, creo. Pero... Dios, hablando de los exámenes, no me acuerdo ninguna pregunta de las que van a salir. Va a ser un desastre, ya verás. Los kanji, por ejemplo. El método más básico es escribirlos de nuevo y de nuevo. Pero entiendo que es una manera difícil de mantener motivado. Por eso, me recompensas con repas de ejercicio de ejercicio, basado en el número de kanji que he aprendido. Si te hubiera preguntado lo que te hubiera preguntado, me hubieras contestado lo mismo, ¿a que sí? Eso también es verdad. Ambos han seguido dándome estrictos consejos. Guay. ¿Qué tal la inteligencia S4? No, no 4 todavía. Espero que lleguemos. No. Aquí, Hickok. Ya, pero aquí no vamos a tartaruras hasta que no secuestren a dos o tres personas. Idealmente. Literalmente. El último día posible. Ya conoces el reflan. No dejes para hoy lo que puedas hacer mañana. Tío, se acercan los exámenes. Tendríamos que estar llenando la cabeza de información útil. No de tus clases, me cago en ti. Además son las más largas. Silencio empieza la clase, Uriel, Rikom, lo que sea. Un breve preámbulo, cuando utilizo la palabra magia, lo hago en un sentido muy general. En cualquier caso, el tema de hoy es la magia de la Europa medieval. Daré un curso intensivo, esto va a entrar en el examen, ¿de verás? Daré un curso intensivo sobre el lugar y la época más mágicos de la historia. Hay mucho material relacionado con la magia occidental, desde libros impresos hasta folclore compartido. Veremos todo eso incluidos los cambios que la magia europea ha sufrido desde entonces. Como mencioné la última vez, la magia europea se origina con el paganismo. Sin embargo, a partir del cristianismo se ha visto influenciada por diversas culturas. Veamos qué ejemplos hay. Está la cabala, que es el estudio esotérico de los aspectos místicos de los textos judíos. También está el gnosticismo, una secta cristiana fundada por Simón el Mago. La filosofía y las ciencias naturales de Grecia fueron el fruto de investigadores mágicos. Que lo digas tú. Lo mismo ocurría con los avances científicos del Islam, que superaban a los de Europa en aquella época. Ahora, en cuanto a las circunstancias de la magia en esos tiempos, era una época en la que la norma del cristianismo y la visión de las ciencias naturales chocaban. Los magos se alzaron valientemente para conectar con los dioses. ¿Seguís atentos? No estaréis soñados despiertos, ¿verdad? Hacemos una prueba para ver si estabais escuchando. No hace falta. ¿Sabréis qué tipo de ángel de la guardia tenéis según la respuesta que deis? Uriel, Rilué, Lili, no sé qué... Va, sobre la marcha. De hecho, no es Lili, es I-Lili. Es una I mayúscula. A ver, ¿a quién nombro? Le preguntaré al de siempre. ¿Cómo se denomina el estudio esotérico de los textos judíos? ¿A quién le importa? Nosticismo, menterao. Ah, mierda, esto lo contestáis vosotros, da igual. No, el gnosticismo era otro. Bueno, ¿qué más da? A mí vas a dar encanto. El de los textos judíos era la cabala. El gnosticismo era otro. Da igual, ¿quién más da? Error. Tenéis un samurai caído de Okehazama como ángel de la guardia. ¿Sabes qué? Más interesante que la otra respuesta, a lo mejor. Haber contestado mal. Los magos de la época lograron grandes cosas, especialmente los famosos Grimorios. La culpa es del chat, de todas maneras, seguro. Un Grimorio es una colección de textos mágicos, normalmente lo más completa posible, en la que no ha respondido correctamente, literalmente no se pierde nada. Puede ser. Tampoco nada. Ah, claro, bueno, si es que tenemos que... Oye, ¿alguien se acuerda entonces qué días eran los que me daban inteligencia en las recreativas? Aunque sea caro, merecía la pena, aparte que estamos forrados. Ah, sí, darle de comer al gato. Todo lo demás tiene menos importancia. Gato, come. El gato ronronea enérgicamente, parece feliz. Parece que ronronea con más fuerza que la última vez. Puede que el gato se sienta mejor si vuelvo mañana y lo he ido a comer otra vez. Creo que a lo mejor son tres veces. Vamos a ver. Hay una forma fácil de comprobar esto. ¿Qué tenemos hoy? Hoy es viernes. No, hoy hay coraje. Coraje y agilidad que a nadie le importa. Pues de nuevo, mi única otra opción que yo sepa es ir al Hagakure este o como se llame. Y nunca vengo al sitio que toca. Ahora, algunos días está cerrado. Y siendo viernes, tengo miedo de que haya mucha gente. No es este cerrado, que hay mucha gente. Mi amigo del colo dice que por aquí ronda un gato callejero. Estoy esperando a que salga. No voy a coger hoy nada, solo quiero verlo. ¿Qué tipo de gato será? No es el que le estoy dando de comer yo. Así que me da igual. Bien. Parece que no hay gente guay. Pues hala. A seguir. Mañana debería abrir inteligencia, sí. Y con un poco de suerte, ese día subiré. No creo que hoy suba de nivel. Pero bueno, son técnicamente dos puntos, aunque eso siempre es mentira. Ha subido. Ok. De nuevo. Estudiamos un poco más después de ya haber subido la última vez. Entonces estábamos más cerca de lo que hubiera estado si no hubiera hecho eso antes. O sea. Cuatro de inteligencia ahora mismo está bastante, bastante llovían. Ah, hola. ¿Estás libre esta noche? Ah, bueno, de todas formas... Con la presión de los exámenes he pensado en hacer un grupo de estudio para segundo. Paso, me voy a mi habitación. A nadie le importa. Ah, Junpei, espera. En fin, él se lo pierde. Fuka, tú y yo estudiaremos juntos. Pues vale. Literalmente tampoco pierdo. O sea, son eventos, voy a hacerlo de todas maneras, pero... Nunca está de más tener un poquito más de... Listeza. Te están librando una buena reputación de líder. Sobre todo con la operación actual. Has sabido dirigirlos en condiciones. Para la próxima seguramente los enemigos sean más fuertes. Pero tú sigues forzándote y te irá bien. Veamos qué chan en la tele. La próxima noticia se trata de un suceso muy extraño. Una flor milagrosa que solo crece... Una vez cada 100 años ha florecido. Parece responder al resto... De caros extraños que ocurren en la ciudad. Una f... ¿Eh? ¿Qué está hablando? Está bien reflexionado sobre tu victoria, pero no olvides que los exámenes son la semana que... Que sí, que sí, tranquila, por Dios. No te estreses. Ya que hayas época de exámenes, has estudiado algo, algo. No sé, vamos a poner a estudiar ahora. ¿Te apetece acompañarnos? Puede hacer literalmente solamente estudio con vosotros. El resto del tiempo subo la inteligencia con otro mito 2. ¿A ti te parece bien, no, Fuca? Pues claro, estudiamos juntos... Quiero ir a la... No, no quiero ir a Tartarus, qué demonios. Genial, pues empecemos. Eso es verdad, te perdiste unas cuantas clases. Te podíamos haber rescatado antes, pero no me apetecía. Igual que no me va a apetecer rescatar a la gente que vayan a secuestrar hasta el último día, pero eso es otra cosa. ¡Qué buena amiga! Me duelen los ojos solo de verlos. Por... Apuntes tan chulos, básicamente con colorines y mierdas. Se refiere, más que otra cosa. Y adornicos. ¡Qué buena amiga! Que era la que, ya digo, te acosaba de ti al principio, pero bueno. Esas cosas pasan. Nada, mejor que te salven la vida. Pa' que por lo menos te dejen las notas. Sí, me lo he imaginado. Ya, díselo al examinador. Completa de los apuntes, rellénale lo que falta. La intención es lo que cuenta. Que se aguante. Ya, díselo al examinador. Punto número uno, sí, a lo mejor es de mal gusto. Punto número dos, ¿cómo vamos a completar los apuntes si tú tampoco tienes los apuntes? No vamos a la misma clase. ¿Cómo supones que los apuntes nuestros van a ser los mismos que los tuyos? Y aparte que hereden. ¿Has visto cómo se broncea? Es raro. Nos hemos puesto a completar los apuntes de Natsuki. Es una buena forma de repasar, por lo menos. Al tener que ejercerlo todo casi desde cero, nos ha venido bien para dar un buen repaso. Casi desde cero. Ok. Eh, mira, ya somos listicos. Ya, si tenía los exámenes tan incompletos, no super contaría de que los vaya a mirar muy de cerca tampoco, ¿sabes? Aparte, los exámenes empiezan dentro de dos días. Espero que le guste, menudo curro. Literalmente. Si esto es una coma, funciona la frase. Espero que le guste, coma, menudo curro. O sea, que a lo mejor esta respuesta tampoco va a tener nada que ver con... O sea, tampoco va a ser una decisión importante, pero EA. ¿Lo hemos tenido que hacer con los colorines también para que parezca que lo ha escrito ella? Así no nos hemos enterado de nada, seguro. Si no, nos tenemos que estar preocupando. Pero vale. Entonces sí que no se va a dar cuenta la otra. Los exámenes están a la vuelta de la esquina. ¿Te importa algo con lo que te responda? Si te lo vas a tomar a mal. Estás ahora mismo en ese... ¿Sabes qué? Mira. ¡Wiii! ¡Nah! ¿Ah, sí? Bueno, tampoco es asunto mío. Ah, se lo ha tomado menos mal de lo que pensaba. Ah, por fin una clase interesante. Vamos, por fin hemos llegado a la Taira no Masakado. El punto de inflexión de la era de los samuráis. Todo comenzó con un conflicto interno del clan Taira. Este creció hasta que intervino la corte imperial. La corte persiguió a Masakado, quien no tuvo más remedio que enfrentarse a ellos abiertamente. El resultado fue la guerra de Masakado. Estas ya sí que son los samuráis esos que llevan la armadura, esa toda armatoste que decía yo, ¿no? Puede decir, no tienes pinta de samuráis, pero vamos a ver si te sabes esto. No, en estas clases no me pillas. Existe la teoría de que la Taira no Masakado pensó en el prototipo de un objeto esencial para la batalla. ¿Qué creéis que era ese objeto? Era algo que todo samurái necesita. La katana, la armadura, el fusil... No voy a decir nada, pero un poquito pronto para el fusil, ¿eh? Aparte, no es que lo inventaran en Japón, precisamente. Pero vale. Pero sí, va a ser la respuesta evidente. Opinión del público. Hace mucho que no lo miramos. Hay uno que votó el fusil. Ya sabías la respuesta. Exacto, la katana. Si pensamos en los samuráis, lo primero que nos viene a la mente son sus katanas. Aunque no... ¿Se sabe si ha masakado o se le ocurrió realmente? Esto saldrá en el examen de la semana que viene, así que estudia. Eso no es la respuesta más fácil del universo. Pero vale, gracias. O sea que las clases del esotérico este de las narices no van a salir ninguna, ¿eh? Nunca me ha dicho que van a entrar en el examen. Vamos a avanzar un poco al periodo Kamakura. Ah, por fin puedo sentirlos de camino. Ya casi llegan los samuráis. En 1185 ya se estableció el Shogunato Kamakura. Así ya llegamos. Claro, está su fundador. Su fundador fue Minamoto. Espacio. No Yoritomo. No puedo creer que al fin estemos aquí. No Minamoto no. O sea, Minamoto no Yoritomo. Pero vale, sí. No puedo creer que al final estemos aquí. Por lo menos va a estar en una clase interesante el semestre que viene. O el trimestre o como lo hagan estos. O el cuatrimestre. He respondido correctamente. Los demás en la clase me miran. Darme encanto. Ala, por el que perdimos el otro día. Pero era con el enfermero. ¿A quién le importa? Oye, no me digas que traigáis con cosas que hay examen. Es un mensaje de esa nada. Te aviso a ti primero. Ikutsuki viene esta noche. Tiene algo que comentarnos. Que contarnos. Nos vemos en la cuarta planta. Jo, tío, macho. Queremos ir a los exámenes para luego irnos a la playa. Por ahí. Pero vale. ¿Algo más? No, es el mismo mensaje de antes. Vale. Se supone a... Vamos a las recreativas. Literalmente tenemos el punto justo. Como para que no nos haga falta seguir estudiando. El gatico lo primero. Sí, eso sí. Pero... Pero... Técnicamente... A ver. Os voy a decir una cosa también. Igual que vamos a hacer con los vínculos sociales. Cuando llegamos a nivel 9 vamos a dejar de quedar con ellos. Cuando lleguemos a nivel 5 de estudios. De inteligencia. Vamos a dejar de estudiar, yo creo. Aunque para los próximos exámenes nos van a pedir el... Para los últimos exámenes creo que me piden el nivel 6. Pero para ese momento lo deberíamos tener ya. O sea que no creo que haya que preocuparse. Pero generalmente cuando lleguemos a nivel 5 alguna estadística. Recomendaría parar de estudiar o de subir esa estadística de forma activa. Porque va a subir pasivamente con eventos y con tontunas. Así que eso. Ahora el estudio es un poco especial. Aún tenemos eventos que nos dan inteligencia. Pero hasta que no tengamos nivel 5 de inteligencia no me relajaría mucho. Toma comida de gato. La luz de sus ojos ha vuelto. Puede que el gato se sienta mejor. Aún si vuelvo mañana le doy de comer otra vez. Vaya. Eran 4 veces. Compremos una comida de emergencia. Aquí no. Me has contado algo pero no me he enterado. Dame una comida de gato. Hasta nunca. De hecho creo que no es la última que venimos aquí pero la penúltima. Vale. Ah. A ver. Es que pasa una cosa. Es que mira el game parade. Si nos salen las cuentas hoy nos suben el intelecto. Hoy sería un buen día de inteligencia. Hagámoslo. Compra 2. Así te arraso. Es para el gato. Ha jugado a la respuesta eres tú. Bla bla bla. Inteligencia dame. Y el prota del 4 ahí sigue. Es que estos son buenos puntos ya que estamos los aprovecho. Así la próxima vez no tenemos que estudiar tanto. Pero cuando lleguemos a nivel 5 nos podemos relajar aunque haya exámenes. Un momento. Si está este tonto aquí quiere decir que no vamos a hacer un grupo de estudio. Eso no vale. Estos sonidos parecen ser un poco más formidables que los normales. Lo veo. Así que nuestros enemigos también se crean más fuerte. Bueno, no es todo una buena noticia. En realidad, he llamado la reunión de hoy porque... Espera. Antes de irnos, me gustaría preguntarle a Kirijo Senpai ¿Qué malos momentos eliges para tus cosas? ¿Qué malos momentos eliges para tus cosas? ¿Qué malos momentos eliges para tus cosas? Oh, y muchas cosas murieron. Debería haber sido una gran noticia desde entonces. ¿Sabes de eso, ¿no? Sí. Debería que no fueron malos. Pero algo está aquí. Al momento del incidente hay varias asistencias de de desorden. Parece que es más que solo una coincidencia para mí. ¿Qué le念as? ¿La mataron? ¿Por qué recuerdas a las chicas que se metían con Fuka? Toda la gente con apatía ha tenido que ir al hospital. Bueno, toda, ¿no? Hay algunas por la calle, por ahí, muertas de asco, pero... Supongo que habrán sido hospitalizadas también, ¿no? ¿Por qué? No está bien, no es tu culpa. Bien, te diré todo. Lo de manipular el tiempo y el espacio. Lo decían en el original. No me suena. ¿Qué? 14 años atrás, un hombre ha seguido esa línea de pensamiento. Él era el primer líder del grupo de Kirijou. Kowetsu Kirijou. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo estaba obsesionado con las escuelas. Él quería que se acercie la fuerza de los que creen algo extraordinario. ¿Crees algo extraordinario? A ese lado, él asombró un equipo de investigación y tuvieron que amarse a number de Shadows. Él estaba reclamando? ¡Dame! ¡Eso es locos! Pero 10 años atrás, durante las finales etapas del proyecto, había un accidente. Y el experimento failed. Ellos perdieron control de los poderes de la Shadows, alterando la naturaleza del mundo. No puedo decir... Sí. Tartarus y la hora oscura. Según los registros, la masa acumulada de Shadows se dividió en varios grandes los que después se deshidrataron. Estas son las Shadows que hemos encontrado en las noches cuando la luna está llena. Hombre, esto es un poquito relevante para lo que hemos descubierto supuestamente solamente el mes pasado. Es. No sé por qué no te pareció relevante esto antes. Tal vez... Tal vez... Es por eso que es difícil predicar dónde se aparecerán. Espera un minuto. Si lo que dices es verdad, ¿por qué nuestra escuela se convirtió en Tartarus? No me digas. ¿Es porque es donde se han realizado el experimento? Sí. Entonces, esos estudiantes que estaban hospitalizados... Es como te preocupes. Es un lugar muy poblado. Es un lugar muy poblado. Y la grupo de Kirijou tenía influencia allí. Ellos pudieron hacer lo que pudieran. La Isla de Horde debe ser la locación perfecta para ellos. Así que sí, como sabías, el experimento que hace 10 años fue realizado en Gekko-Kan High School. ¿Qué estás tratando de decir aquí? ¿Y eso es todo el propósito detrás de las Seas? ¿Nos fuimos a todo esto para limpiar su suerte? ¿Mentido o no? El culpable sea quien sea. Que seamos nosotros los que tiene que limpiarlo no tiene nada que ver con nada. Alguien tiene que hacerlo. No. Estas dos solo usaste a nosotros. ¿O no te preocupas, mientras que eres el que va a hacer la lucha? No he dicho nada así. Tengo mis razones. Pensé lo que quieras, pero fue mi decisión no compartir la información. Me lo siento. No fue mi intención de te decebir. Convincerte a ti de entrar a Seas fue mi mayor prioridad. Sé que no es cierto, pero los ojos solo pueden ser derrotados por usuarios de Persona. Somos los únicos que podemos luchar. No es nada más el punto. Nunca tenía una decisión. No importa si quería este poder o no. Me también, es suficiente. Taka-ba-kun, es solo los que en el pasado están a la culpa. Y ellos perdieron sus vidas por lo que hicieron. Todos estamos en el mismo barco aquí. No nos merecemos el arco que nos ha dado. Pero eso es... Se ha pasado 10 años desde el incidente en cuestión. No se sabe por qué esos ojos se regresaron. Pero ahora que están aquí, tenemos la oportunidad de encontrarlos y destruirlos. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué si te dijiste que los 12 ojos son la causa de todo? ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Eso realmente será verdad? Hay evidencia para apoyarlo. Y esta es donde nuestra verdadera batalla se empieza. ¿Nuestra verdadera batalla? ¿Y esto está verdadera batalla? No importa lo que sucedió en el pasado, debemos luchar para proteger a la gente. Los ojos están ganando fuerza. No podemos esperar esperar por ellos en el primero. Right. Y todavía hay muchos misterios que se tratan alrededor de Tartarus. Por ejemplo, por qué parece una estructura así gigantesca en el primer lugar? Las respuestas deben estar ahí en algún lugar. Tenemos que notar a 12 sombras que lo empezaron todo Para acabar con la aura oscura y la torre de tártaro Me encanta que estas reuniones que hacemos siempre con el gafas Es... ¿Sabéis lo que estáis haciendo hasta ahora? Bueno, pues seguir haciendo eso Bueno, pues vale Debo luchar para protegerlos a todos Quedan 6 Ah, claro, como los encontramos de dos en dos La cosa va rapidita Pero bueno ¿No queréis estudiar hoy seguro? Pues mañana, oye Hoy tengo recreativa, así que me da igual Veamos que echan en la tele Hola, soy Tris En el programa este creo que son todas las referencias De hecho, creo que todas Creo que todas las veces que sale este programa es referencia a algo A ver si la pillamos Hola, soy Tris Y os traigo un nuevo programa ¿De quién es quién? El sujeto es un joven de 20 años con gorra amarilla Ok Estudié arte en el extranjero Así que tenemos mucha suerte de que esté aquí Ahora noticias, sana, sana, colita de rana Arte en el extranjero Gorra amarilla Llevaba gorra... Voy a decir... ¿Inava? No me acuerdo ¿Ese tío estudiaba arte? ¿Tiene algún interés por el arte? No me acuerdo Bueno, da igual Seguramente sea referencia Pero no estoy seguro quién Quizá no deberíamos ir a Tartaro esta noche Junpei me ha pedido que repasara lo que hablamos en la reunión No es tan difícil Pero si lo damos a las 12 sombras No puedo usar mi persona nunca más Guau, es un poder increíble No puedo dejar que se desperdicie Lleva gorra amarilla El que yo creo que es El que luego es referencia El nombre del pueblo del 4 Tienes nervios de hacer O sea, porque eres un líder fantástico Capaz de todo, ¿verdad? Da igual lo que pase Tú siempre puedes encargarte tú solito A que sí Eso me lo dices luego Ojalá un don nadie Como yo pudiera llegar a ser así ¿Por qué lo dices como enfadado? Junpei, ¿me estás escuchando? Lo único que se sabe sobre a Tartaro es que crea sombras Por lo demás estamos a ciegas Pero sí, como el uno no sucedió jamás Pues tampoco hay que preocuparse Lamento mucho a todos Si puedo ser de ayuda, avísame Háblame de sa... Ok, te voy a preguntar más por formalidad que por otra cosa, ¿vale? Pero es diálogo nuevo Las sombras especiales aparecen en la noche de luna llena Son consecuencia de un accidente que se produjo hace 10 años En el incidente, una entidad experimental Formada por varias sombras Se dividió en 12 partes de gran tamaño Por lo tanto, su poder supera con creces a la de la Torre Tartaro Procede con sumo cuidado Ya, no me hables de ello No te preocupes Y no me hables de esa nada tampoco en ese caso ¿Cómo se lo tomó la gente? ¿Hacía graffiti? Dios, no me acuerdo Al final, más de 50 personas resultaron heridas en ese accidente Los medios culparon al grupo Kirillio de la tragedia Señalaron a un investigador en concreto Y lo declararon el principal culpable de todo lo ocurrido La cuestión no es si fue todo culpa suya o no La ciudadanía buscaba a alguien sobre quien descargar su ira Por eso los cogieron a él, a pesar de que era una víctima más Su ira no tuvo igual Fue más terrorífico que ver una horda de sombras No Dime decir, tú no has visto realmente a las sombras Pero sí, tú te mantienes despierto en la hora oscura ¿Y qué pasó con Mitsuru? Bajo el pretexto de que estaba ayudando al grupo Kirillio Fue expuesta a experimentos en su persona durante muchos años Descubrir el misterio oculto tras las habilidad de las personas El desarrollo de equipamiento, empezando por el evocador Ea Nada de esto habría sido posible sin su cooperación Seguro que algunos de los experimentos eran bastante peligrosos Pero aún así estuvo de acuerdo con todo por lo que yo sé Qué bien hablar Y háblame de Sanada Kirillio y él se conocen desde hace mucho tiempo Sanada se unió a nosotros cuando aún estaba en secundaria En aquel entonces había un tercer miembro En fin, me estoy desviando del tema Que es un Shinjiro Ok, vale, no me cuentes nada Pues me voy a las recreativas Que os den a todos Aunque, hablando de Akihiko, me falta un Akihiko ¿Dónde está? Akihiko ¿Seguirá arriba? No importa ¿Alguna grabación ya que estamos aquí? Nah Pues hea A subir la inteligencia Pronto Pronto, muy pronto Lo prometo Después de estos exámenes Tanaka gastaba la noche Da igual Hay tiempo de sobra para Tanaka Después de los exámenes Así que me da igual que gaste la noche ahora o no No hay prisa Todavía tenemos al viejo Del Del escapade Al monje ¿Qué es eso? No hay prisa No hay prisa ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? Si te vas a pedirme a volver La respuesta es aún no No es por eso que estoy aquí Yo solo estaba asegurando que estuvieras aún aquí Eso es Nos hemos conocido un largo tiempo Hace casi 14 años Desde que nos encontramos en la orfanía Tú, yo, Miki Nos llevábamos a correr por aquí Hasta que el sol se quedó En ese momento Parecía que teníamos todo el tiempo en el mundo Ha, no te cambiaste un poco Si quieres salir de todo Hazlo con tus amigos ¿Qué fue eso? Es raro para que piensas sobre el pasado Normalmente, solo te encargas la cabeza como un maldito Nunca has sido bueno en esconderse Todo el mundo piensa sobre el pasado Incluso yo De todas formas Nosotros finalmente sabemos Cómo eliminar a Tartarus en la hora oscura No hay mierda Sí Lo que pasa es Todo lo que me preocupaba hasta ahora Es que se más fuerte Todo lo demás vino a la segunda Pero ayer Pensaba Que esto estaba ocurriendo de noche Porque la iluminación no está un poco así muy Pero en realidad es ya el domingo A mediodía ¿Qué haces con el abrigo puesto, colega? ¿Qué te va a dar un soponcio? Eso es lo que hice No soy como tú Mano No me crees que soy el primero que me gustó Aquí Bueno, nos vemos ¿Qué tal Y a mantener las plantas vivas sin tener agua ninguna de ellas. Oh, I-I'm sorry for doing that without permission. Don't worry, you're not in trouble. But I do have an important favor to ask of you. I want you to find out as much as you can about that incident ten years ago. Oh, well, very little of that was made public. I know. That's why I want you to access the Kiricho Group's database. You mean, hack into their system? Is that allowed? I'll give you my ID and password. Then you won't be held accountable. But I need to know the truth. In detail. Senpai... Of course, I'll understand if you refuse. Okay. I'll see what I can do. Are you sure? I appreciate it. Yamagishi... Aren't you resentful? Regardless of my good intentions, I did drag you into this without fully explaining. I'm sure you must have at least a few complaints. Not really. Did you know my entire family is made up of doctors? My parents are the one exception. It gives them a bit of an inferiority complex. That's why they're so hard on me. I don't like being at home. But here, I'm able to do something no one else can. I have a purpose. So no, I don't have any complaints. You're right. We can't do this without you. No one could take your place. Oh. Thank you. I'll see you later. Por lo menos, no todavía. Todo el mundo va a tener su escena, eh. No, that's a good thing. That's what we've been fighting for. So then... Why? Damn it! Why am I so pissed? Gosh, it's hot. Even for July. I can't believe we're all ready third years. Yes, this will be the last time we'll wear these uniforms and hang out after school. Who cares? I just want to get into college and start having fun already. I get it. My problem is me. I'm going on like fighting was my duty and all. Actually? It's just all I'm good at. Because without that, without that, I'm nothing. So much for being a hero. I can't fight where the shit anyway. Not compared to him at least. Damn it! Nothing I do is good enough. Oh gosh. Why am I only ever right about the worst things? Am I stupid for trusting in something so blindly? Dad. I got this letter from you last spring. I must have read it a thousand times since then. To my family. Ten years into the future. Tomorrow? I'll bring this letter to the opening ceremony for the Moonlight Bridge. It will be stored in a time capsule. And sent to you in ten years time. Yukari. You may be small now. But in ten years, you'll be 16. You'll be in high school. I know you've been sad because I have to work so late. But you always managed to greet me with a smile. I'm really proud of myself. Kirijo-san appointed me head researcher. I'll be starting on a big project soon. It feels good to receive so much recognition for my work. But I swear to you. Nothing is more important to me than you and your mother. Oh, Dad. Yukari. I wonder. You enjoying life? You have high hopes for the future? ¿Por qué escribes? A ver. Casulas del tiempo. ¿Por qué le escribes una carta a tu hija? Y todo hablando... Como si supieras que no vas a estar con ella dentro de esos 10 años. Literalmente, supuestamente lo único que acaban de hacer es ascenderte. Todavía no estás haciendo el experimento chungo y temes por tu vida. Es un poco el me quedaban dos días para jubilarme. No importa lo que ocurra en los próximos 10 años. Espero que estés feliz. Literalmente, todas estas frases solamente tienen sentido si supieras o sospechas que te vas a morir. De verdad. Y espero que esta carta traiga un rato a tú y a tu cara de cara de tu madre. Porque, de nuevo, tú no piensas que vas a estar presente para leerla con ella. No importa lo que ocurra, ¿eh? No importa lo que ocurra, ¿eh? Todo lo que puedo hacer es creer. Un momento. ¿2000? ¿El juego está en qué...? ¿No era...? ¿2007? Espera, ¿a qué año era el juego este, se supone? ¿2009 puede ser? ¿Se acercan los exámenes...? ¡Uh, pero cómo mal te entiendas! ¿Pero en qué año estamos? ¿2009? Ah, es verdad. Vale, entonces puede. Pero bueno, a comprar. Soy el presentador tan a que vengo a vender a mostraros en directo mis increíbles artículos. Les enseñaremos productos fantásticos. Apretes imbatibles. No podéis cambiar de canal. Hoy presentamos el otro actividad de ser libre. Dame los zapatos, porfa. Se acercan las vacaciones de verano y tenemos justo lo que necesitáis para el calor. Calzado de máxima seguridad. Entonces, si no lo compras ahora, no podéis hacerlo. No podéis hacerlo en ningún terreno. Madre mía, es maravilloso. Pero aún hay más curry que de OPE. Pues maravilloso. 9.800 yenes. Gratis casi. Pues sale. El próximo día presentamos un lote de maíz de temporada. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora en el mismo canal. Increíble. Vamos a comprar refrescos para celebrarlo. Pero bueno, volvemos a las misiones hasta cumplida también ya. Ah, nos falta darle una vez más de comer al gato. Y comprar refrescos. Muchos, muchos, muchos refrescos. Los tíos los gastamos, casi. Y esta noche grupo de estudio y eso. Pero hoy quedaremos con Maya. Quizás sería mejor posponer nuestra visita de esta noche a la Tártaro. Parece que todos están en la habitación estudiando. Excepto nosotros. Todos están tan callados porque están ocupados estudiando, ¿verdad? Puede o puede que no. Y yo no puedo evitar pensar en ello. Y si están escondidas en su habitación es por otro motivo. ¿Qué otro motivo? Da igual. Pero espérate un momento. Es domingo. Esto es más importante. En el próximo episodio de Fenix Ranger Fedeman R. Episodio 21. Monstruo de la basura al ataque. Recoged, niños. Vamos con la noticia de hoy. Es un monstruo creíble. Para un... Power Ranger Sentai. El monstruo de la basura. Vale. Un gato primero. Está débil darle comida de gato. El gato la honronía de Mérgica. Te parece feliz. Ya ha recuperado toda su energía gracias a la comida de gato. Creo que estará bien sin que yo le tenga que dar de comer. Maravilloso. Misión completadilla. Ah, gracias por los fragmentos crepusculares. Tengo la misión del gato uno. Parece que hayas completado una solicitud. Deja de comprarme una cosa. Ya veo que has logrado alimentar al gato hambriento. Gracias. El alivio impregna cada rincón de mi corazón. Espero que prospere eternamente. O... No sé si ha dicho eso. Pero bueno. Llévate esta recompensa. Ah, ropa. La ropa masculina. La ropa esa es la ropa genérica básicamente. Pero vale. Para Tartarus. No la vamos a usar. Me gustan los trajes nuevos que han metido. Ahora. Ahora nada más. ¿Verdad? Así refrescos. Pero después de eso literalmente jugar al MMO. Espera que se me olvidan unos. No habrá nada en la tienda esta, ¿verdad? Nunca lo hay, pero por si acaso. Eh, lástima. Me está pareciendo hoy que no vamos a llegar a la fábrica de fuegos artificiales. Vamos a conseguir hacer los exámenes y poco más, ¿eh? Y a ver si me acuerdo de la respuesta, santo Dios. No me voy a acordar de nada. Pero creo que el viaje no nos tocará hoy. Lastímica. Bueno, me voy a mi habitación a estudiar. Por lo que tú sabes. Vale. También me hubiera venido bien que me dijera de quedar alguno de los compañeros, maldita sea. Para... Hay muchos que están atascados. Pero vea, por lo menos Maya va a subir de nivel. Estoy en la mazmorra de Shinagawa. Espero que Tatsuya llegue pronto. Literalmente estoy delante tuyo. Maya está caminando cerca. Hoy ni siquiera me voy a quejar ni nada. Ya es raro. Pero tengo que decírselo a Tatsu. ¿Por qué es mi compi del MMO? ¿Le echará de coraje? Oh. Soy lamentable. Me estoy sonrojando de verdad. Ay, no. Ya empiezo a sudar. ¿Por qué lo escribes en voz alta? ¿Estás hablando sola? Bueno, en voz alta. Escribiéndolo en el chat. En lugar de pensarlo para ti misma. ¿Estás hablando sola? Date vida y cuéntamelo. Oye, ¿qué nivel es este? ¿Cómo llevamos este vínculo? Nunca... No me he fijado. ¿De qué estás hablando? Andá, hola, Tatsuya. Jejejeje. ¿Qué hice? Me parece que Maya se está divirtiendo. Lo iba a decir la última vez, pero al final me rajé. Jejeje. Terminaba en J, que eso siempre mola. Parece que Maya está avergonzada. Resulta que me interesa a alguien de liste. Cuéntame más. Sorpréndeme. Aunque es un alumno. Qué sorpresa. Qué fuerte, ya lo he dicho. Ninguno de los profesor está a mi nivel, así que ya paso de buscarme novios en el curro. Jamás pensé que me pillaría por un estudiante menos 3, 3, 3. Es una locura, incluso para mí. ¿Cómo es? ¿Vas a pedirle salir? O sea, que este es el nivel 8 o el 9, sí. ¿Cómo es? Es calladito, pero tope de maduro y con una mirada intensa, además de estar buenorro. Me encanta la cara de emo que pone a veces. Dame pan y dime tonta. 8D, vaya, esa es nueva. Maya parece contenta. De hecho, es una de mis alumnos. Vive en una residencia porque sus padres murieron. Se cambió este año de insti, dame más pistas, no me queda claro todavía. Tal vez pueda mover hilos para hablar con el cara a cara, soy su tutora. Ah, por cierto, no te pongas celoso, no es más que un flechazo, ¿va? Tatsuya es el único compi de juegos de Maya, no te preocupes. Se nota que Maya se preocupa por mí, tengo la sensación de que estamos echando lazos. Ah, nivel 8, vale. Todavía nos queda un poquito más. Pero ya casi está. Aún, aún he pedido. Ahora, pero voy a ir a una pelu. Oye, ese se va a quedar prendado la próxima vez que me vea menos muchos treses. En fin, Tatsuya, tengo que irme, pensemos en positivo. La jugadora Maya se ha desconectado, he decidido desconectarme también. Tío, tenías que haber tirado indirectas, pero bueno, vale. Ah, pues ya haces. ¿Qué? Yo no he sido. ¿Sigues a ver nadie aquí? Pues vaya. Eh, no, espera un momento, mañana empiezo el examen, si no va a haber grupo de estudio el domingo. ¿Me estás tomando el pelo? No vamos a hacer como la otra vez que hicimos el grupo de estudio todos junticos, en amor y compañía. Eso no vale. Los exámenes empiezan mañana, ¿verdad? No empezaron el martes. Sería raro. ¿Me habéis fallado? ¿Empiezan el martes? ¿Desde cuándo empiezan el martes los exámenes en lugar del lunes? Eh, pues vale. Pero qué raro, la otra vez sí que hicimos tres grupos de estudio. Estaba contando con el tercero. ¿Y qué hacemos esta noche siquiera? Es domingo. Espera, los domingos había de todo, ¿no? A lo mejor podemos volver a estudiar, pero a lo mejor ya va a ser mucho. ¿Qué personas tengo? Ah, no importa. Sería el primer nivel en todo caso. Aunque sea... Mierda. Digo, hagamos un diablo para celebrarlo. Pero me temo que no. Ah... Ya, siento que estoy estudiando más de la cuenta en esta ocasión, pero... Ah, no, espérate. Los domingos son... Es un día para las personas. Que le den a las personas. ¿Quedamos con el monje? ¿Qué se puede hacer los domingos en esta cosa? Por la noche. Podría comer otros... Nah, vamos a quedar con el monje. Que le den, aunque creo que no tengo su persona sacada. Porras. ¿Qué me sobra de aquí? Me sobra el sol. ¿Me sobra el sol? No. No, 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 no. Espera. Me sobra... Hierofante. Un segundo, anda. Ah, no teníamos nivel para la persona de la torre. Tenéis toda la razón. Da igual que sacrifico una persona. No va a valer de nada. Jo, tío, macho. Qué difícil lo pones. Tengo poquito nivel. A lo mejor farmeo menos que cuando juegue yo por mi cuenta. ¿Serás? El Moutasu está viviendo solo. Creo que mi relación se está echando pronto. Aunque no está siendo la relación más eficiente del mundo... Eh, Moutasu no pide mucho para subir. Tampoco da igual no tener su persona casi. Ah, eres una persona de lo más peculiar. Tío, hace un mes que no quedo contigo. Llevas esperándome todos estos días. Uy, iba a aparecer en cualquier momento. Eso es lo que yo digo. Tenías que haberte lo teñido de blanco. Ya verás como no hubieran pasado cosas que han pasado. O tal vez al revés. Hubieran pasado cosas que no han pasado. O tal vez al revés. No, mejor aún. O tal vez al revés. O tal vez al revés. O tal vez al revés. Esperar. Perdona. 0,5 segundos. Vale. Perdón. Eh, perdón. ¿Qué estaba diciendo? Rapad el pelo por completo. Prueba el estilo bola de billar. Sí, podría estar guay. Es que raparse... Da pereza. No me imagino al porta este sin pelo. Sí, raparse todo guay. Es el emperador bola de billar. Es el emperador bola de billar. Es una opción. Y bueno, pero tampoco hace falta que lo perdamos ahora, ¿no? Pregunta tonta para cuando eres calvo O la gente que sea calva y eso En la cabeza te echas champú O ya directamente gel para todo el cuerpo, ¿no? ¿O cómo funciona? He visto a través de las duras palabras de Mutatsu Y he percibido su amabilidad Creo que ahora entiendo a Mutatsu un poco mejor O sea, ¿no? Champú no tiene sentido, ¿no? A lo mejor para los sobacos Cera de pulir para que reluzca Betún para los zapatos Monje inusual, guay Nivel 4 No Solo estaba pensando en la logística De cómo funciona eso Me despido de Mutatsu y he vuelto a la residencia Hoy también hay algún evento nocturno Pero... pero los exámenes y eso ¿Al chiquillo? Ojalá podría decir lo mismo Pero no es el caso Chiquillo, estoy olvidando cosas de los exámenes Según me estás hablando, mamón Eso no se hace Aparte, tenemos que ir descansaos Pues hombre, mejor desde que sé utilizar las fusiones estas dobles O sea, los ataques esos dobles con los dos hermanos Jack Frost Y Piro Jack Pero, pero, por lo demás, como siempre Muy bien, siento que me falta algo Lo que tú digas ¿Cómo que lo que... no te ha... Esta respuesta no es válida a lo que te ha preguntado ¿Qué tal te va la vida lo que tú digas? ¿Ah? Sí No te he contestado a lo que me has preguntado ¿Qué? Vaya, qué casualidad Vaya, qué casualidad Primero, no es eso lo que has dicho tú tampoco en tu frase O sea, estamos hablando una conversación de besugos Por eso los usuarios de personas no es que me inventan cambios Mentira Lo que ha dicho es Un usuario de personas no escapa de su auténtico yo Lo cual no es exactamente lo mismo lo que has dicho Aparte ¿Sabemos a ciencia cierta que los usuarios de personas Sí experimentan cambios? Ya lo veremos Pero aparte Nosotros cambiamos de persona Eso no es un cambio también Da igual Pero bueno Pasa lo que pasa No te abandonaré Ya, me pregunto si tiene alguna relación Con esta frase anterior Porque somos amigos Y no lo arregles Siento que empieza a forjarse un vínculo Entre Faros y yo Empieza No, empieza no Es nivel 3 ya Sí, vale Chiquillo inquietante Oigo a la gente hablar Uff, mañana empiezan los exámenes El martes entonces Pensaba que era hoy Hemos estudiado de más Ahí empiezan los exámenes Encima son acumulativos Cualquiera se acuerda de todo lo que hemos dado este año Ya, no me acuerdo de lo que di ayer Sobre todo porque era No, no fue ayer Fue hace un par de días Pero vamos Sobre todo porque era el puñetero enfermero ¿Quién le deja entrar a las aulas? ¿Deberían poder entrar a las aulas? Yo creo que no deberíamos dejarle Y si vuelvo a suspender Ojalá el instino publicara nuestros nombres junto a las notas Ya te digo Da vergüenza Aparecer al final de la lista La gente lista como Misurukiri Ya no sabe lo que se siente Ha sonado la primera campana Ha sonado la primera campana Ah, no me gustaba hacer análisis de frases De oraciones, vamos Los exámenes comenzarán mañana ¿Estáis listos? No Luego se esperan las vacaciones de verano Ah, no, espérate Tú eres la de inglés Porque esa frase está en inglés ¿Estás haciendo análisis de oraciones en inglés? ¿Verdad? Esos son textos en inglés, ¿no? Parece Bueno, da igual Luego se esperan las vacaciones de verano Así que estudiad mucho ¿Qué época de emoción veo? Que son las vacaciones de verano La playa, helado, yuhu Aunque también es la época más calorosa del año Cuidado con las insolaciones Ah, eso me recuerda que hay una expresión Para referirse a la época más calorosa del año En el inferio norte ¿Verano? ¿El verano? ¿Qué sueño? Ah, mierda, esto da inteligencia Cierro los ojos unos minutos No, sorpréndeme, venga ¿Qué me vas a contar? Las canículas del verano Se remontan a una antigua frase latina De los días caninos Ah ¿Alguna idea de dónde viene esa frase? ¿Nadie? Latín, lo has dicho tú, ¿no? Pues porque Sirio También llamado la estrella del perro Aparece Al comienzo del verano La gente creía que traía sequías Y dice, gracias Espero que podamos evitar todo eso Que tengáis unas buenas vacaciones Ya, esto no entra en el examen, ¿no? Me he obligado Dame un puntito de inteligencia Que para algo servirá Lo guardaremos con el resto Porque hasta nivel 5 aún queda un porrón Ah, fantástico ¿Tú qué te cuentas? ¿Cómo se supone que voy a estudiar para los exámenes En un momento así? No da mierda Es imposible que saque buenas notas Siempre te buscas alguna excusa Siempre ha pasado algo justo antes de los exámenes En su defensa Parece que siempre pasa algo antes de los exámenes Va a estar súper preocupado Y no poder concentrarse para estudiar Con esa actitud está claro que no No sé por qué busco a gente con la que quedar A ver, sorpréndeme Lo llamaré La estrategia fingir que pasaba por ahí Cuando Crillo aparece y me acerco a ella Es una buena estrategia Deberíamos copiarla Ese es mi plan Pero ahora Estoy atacada de los nervios Sé que le estoy dando mil vueltas Nota mental Toma notas Pero bueno Última mañana No hay que darle de comer a los gatos No sé qué hacer Podríamos empezar Eh, sube de nivel Maiko Pues Ale A tomar por saco A quedar con la chiquilla Ya no vamos a estudiar hoy No merece la pena Ya hemos estudiado bastante Creo que tenemos de sobra Tenemos ahorcado, ¿verdad? Eso sí La madre que me parió No tengo ahorcado tampoco ¿Cuál persona me sobra? Es que no recuerdo Si tengo la arcana del sol Y Esta sí que a lo suyo bueno No tengo del sol A tomar por saco el sol Cuando lo empecemos Pues ya lo sacaré Pero ahora mismo No me hace falta La chiquilla es ahorcado, ¿verdad? Hemos quedado Voy a guardar por si acaso He venido para irme Porque me acabo de dar cuenta De que no he sacrificado a mí ¿Puedo librarme de las personas aquí? Voy a suponer que no Ahora vengo Siempre hago lo mismo Tengo que sacar a la persona antes ¿La podría fusionar? Eh, qué mala Tenemos cuartos Eh, perdona Al retrete Y ahora sí Saquemos una persona del ahorcado Espero que si hubiera subido el nivel Estaba registrada Sí, no creo que lo usaramos En el jefe anterior Vale Arcanas ¿Tenemos loco por aquí? O sea, ahorcado Me lo he saltado A que sí No, no me lo he saltado Pero debía prestar atención Ahorcado Ahorcado Eh, lástima que tenemos ya El corazón sacado Pero mira que bonitos Sin brazos Ale El dinero empieza a no ser Tan abundante Pero bueno Eh, es que todavía queda algún tiempo Hasta que vayamos a volver a Tartarus Pero seguro que nos vale ¿Chiquilla? Ah, tú estabas con tu movida De querías irte de casa, ¿no? Pues venga A correr Has venido Es que mamá y papá Siento que cosas Ale Tú no decías que te ibas a ir de casa Corre A ver, espera Esto ya nos lo dijo la última vez, ¿verdad? No me lo he inventado O sea No he anticipado cosas ¿Verdad? Es la segunda vez que lo dices, ¿no? Ni se te ocurra Tranquilízate Tú decides Tienes ¿Cuántos años hemos quedado? Siete Poder de decisión Perfecto Vamos Pues corre No Con eso debería ser suficiente Yo cogería más cosas Nada Con eso bastéis ahora Aunque si puedes Asaltar la cartera De tus padres Y coger algo de dinero A lo mejor ayuda también Tú por si acaso Coge más cosas Michael está ensimismada Si tú lo dices Va a estar perfectamente bien Parece que Michael me tiene cariño Tengo la selección que estamos echando lazos Estupendo Todo genial He acompañado a Michael a casa Y después he vuelto a la residencia Tú lo que tienes que hacer Es irte a la estación de trenes Y cuando veas un Un tren de mercancías Colarte Ya verás que risa No os veo estudiando Literalmente lo único que cambió Desde la última reunión Que tuvimos Es que sabemos Que el grupo Kirillo Estaba involucrado Cosa que Supongo que ya sospechábamos Prácticamente el grupo Kirillo Es dueño de esta isla Están involucrados en todo Un silencio incómodo Se apodera de la sala Buen Buen Haciendo 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 Babes ¿Quién te ha dejado entrar? ¿Tienes de eso? Eso no vale. Me refiero a padre. Bueno, pero mi padre es un hombre ocupado. No quiero arruinar su vacación. De nuevo, no ha dicho visita sorpresa. Ha dicho que recorra tanto camino para verle. Imagino que llamará antes para decir que va. No es sorpresa. Y ya sabemos cuando la próxima operación será. Así que creo que va a ser bien. No sé. ¡Ay, estoy pregando! ¡Ay, estoy pregando! ¡Ay, estoy pregando! ¡Ah! ¿Por qué casi cuela, tío? El contexto de las puñeteras frases. Es un buen intento. Podría haberse traducido casi cuela si lo hubiera dicho él mismo y da igual. ¿Todavía estás a lo tuyo? No. 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 No tenía idea. ¡Uh! Ya he llegado. Parece que ha llegado el pedido de la teletienda. Vamos a ir a ver a esta y ya examenes de verdad. Ahora sí, en serio. Y dos deliciosos curries que dan SP, maldita sea. Eso también es bueno y estudiar. ¿Tú? ¿Por qué tú? Bueno, da igual. ¿Tú? Eh, tele. La tele no traiciona. Para los cáncer, el color de la suerte es el verde. Para tener más suerte, póngase los zapatos en el pie contrario. No sé yo si es la mejor de las ideas, pero hacerlo que más da. También si creéis que por ser cáncer y vayas a hacer eso, te va a dar más suerte. Creo que eso está bien merecido. Ale. Elizabeth, tengo unas zapas. ¿Qué te parece? Solicitudes. Tengo unas zapas más guays. Parece que has completado una solicitud. Deja que compruebe una cosa. Así que esto es el calzado Max Seguridad. Parecen ser un par de zapatos normales. No te metas con los zapatos que me vende Tanaka. Tal vez se descubra su finalidad prevista a raíz de una crisis. En tal caso te los devuelvo. Seguro que para ti serán más útiles. Ya lo creo. Llévate esta recompensa. Me los pienso equipar directamente solamente tres fragmentitos. Tráeme el autógrafo de una persona misteriosa. Consigo un autógrafo del presidente Tanaka. Mira que bien. Tengo que empezar su relación dentro de poco. ¿Recuerdas el mundo en línea de compras del que te hablé en la solitud pasada? No es en línea, es por teléfono. Técnicamente en línea telefónica. Parece en relación con un individuo extraño que suele deambular con una melodía singular. Además parece ser una figura prominente en tu mundo. Ya lo creo que sí. También tengo entendido que esas figuras destacadas tienen por costumbre firmar autógrafos en la calle. ¿Cómo me es imposible abandonar mi puesto? ¿Podrías conseguirme un autógrafo? Pues vaya que sí. Enseguidica. Pero antes, de hecho no estará hoy. Nah, otro día. Vamos a estudiar y eso. He de mentir que no esperaba que Ikutsuki viniera con buenas noticias. Pensé que solamente había venido con algo chiste malo. Aún hay tiempo. Oye, ¿el resto de gente? No tenéis que venir a estudiar, venid a estudiar. Tengo muchas ganas de ir a Yakushima, pero... Tan calmado como siempre, ojalá yo fuera así. No sé dónde andarán. Ya vendrán a estudiar. Guardemos por si la moscas. Porque vienen exámenes. Acerca de Yakushima, recordad que no podéis ir si no sacáis buenas notas en los exámenes. Que eres mi padre, sabemos que no tenemos de eso. Ya que estáis todos aquí, si los de tercero supervisan el estudio. Sí, por favor. Muy bien, avisad también al resto de segundo año. Con el viaje en ferry a Yakushima en juego, espero que os vaya... ¡Ferry mental en los exámenes! ¡Calla que te mato! ¿Qué hace el de los pelos ahí sentado? ¡Feliz! 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 Estudios, estudiar es nuestra prioridad. La falla va a resultar en consecuencias. Bueno, no estoy demasiado preocupada. No nombramos nombres aquí, pero no salgas en el camino, Junpei. ¿Qué pasa con no nombramos nombres? Creo que si el suerte de mi viaje depende de eso, no tengo ni una opción. Te mostraré. Te demostraré lo serio que soy de Yakushima. Yo con una pregunta difícil y mi mano se para. Esta palabra, este problema, esta gramática. De nuevo. A lo mejor, ahora, si elijo alguna de estas, sí que me dan alguna pista para alguna pregunta que vaya a ser en el examen. Pero no lo sé seguro. Palabra, problema, gramática. ¿Qué es lo que no entiendo? No entiendo mi propia letra. ¿Loco va? De nuevo, ¿quién ha invitado a este? No entiendo. No entiendo. Me gusta el sonido de ese. No entiendo de eso. ¿Loco de Junpei de Junpei es una cosa. No he pensado por eso. ¿Quieres que está intentando... ...para testar nuestra capacidad de concentrar? Sí, supongo que eso no es probable. Estaba tan concentrado que no oía nada más. Ah, menos mal, no hay más chistes. Uf. Qué suerte. No ha dicho nada... No ha dicho nada ni medio parecido. No ha dicho nada ni medio parecido. Si tienes algún problema para memorizar, lo mejor es repetirlo hasta que te lo sepas de memoria. Básicamente es más o menos lo que ha dicho. Pero vamos, ¿han puesto lo que les ha salido de los huevos? ¿O algún texto? Está en el sitio que no corresponde. Solo estaban preparando para la coña de este. ¡Aj! Vale, solamente era para preparar las siguientes frases. Ok, en ese caso lo entiendo, pero guau, sorprende... O sea... Bueno, ya va siendo hora de los exámenes y tal. Cinco días. Los exámenes los suelo hacer yo, sin ayuda del chat. Pa' ver si me acuerdo de algo, pero esta vez no tengo ninguna confianza de que me vaya a acordar. No recuerdo que hemos visto este... Vamos, porras. ¿Qué forma de imagen se utiliza para buscar fuentes de agua? Creo que se llama o barra diestesia. Pero espero no cagarla. Sí, ¿no? Menos mal, vale. Menos mal que el protot te chivas si has acertado o no. Pero bueno. Claro que me parece que no te lo chivas y a lo mejor no tienes suficiente inteligencia. Esta te pregunta te suena. ¿Por qué la brújula de Agnesis recibe ese nombre? ¿Por qué su forma te hechiza? ¿Por qué su fórmula te hechiza? Se cometió un error en la traducción porque lo inventó una bruja. ¿Ah, por qué la bruja? Creo que he leído brújula. Estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en por qué hacemos preguntas del enfermero. Creo que había un error en la traducción. Creo. Pero... Un poco de chiripa. No me acuerdo de las clases de este trimestre nada. Esta te pregunta te suena. ¿Quién diseñó el prototipo de la katana? Ah, porra. Se supone que era Minamoto... Bueno, Minamoto no. ¿No? Ah, no, perdón. No, 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 no. No, 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 no. A ver, esto es imposible. Esto es imposible. Esto es... Creo que es imposible también. Taida no me ha sacado, pero no se supone que era Minamoto no sé qué. ¿No? O el Minamoto era otra cosa. Pero vale, no, sí, es esta claramente, pero vale. Pues yo pensaba que era el Minamoto no sé cuántos. Debía ser ese después. No, el Minamoto fue... 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 El ya... El que comenzó la época... No, el que estableció el Sogunato ese, ¿verdad? O sea, que eso era después. Bueno, da igual. Dime. Hay un error en esta frase. ¿De qué tipo es? No me ponen qué frase. Pero la única frase con errores que vimos fue la coma de juxtaposición. O sea, esto sí que me acuerdo. Falta el sujeto. No hay sujeto. No lo ha hecho nadie. Vale, eso sí que me acordaba. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No, espera. Aún falta un día, ¿no? Ya, Elizabeth. Me da un poco igual. Ya, pero es que me voy a la playa. O sea, que a Tartaro le van a dar por saco hasta que volvamos de vacaciones. Y puede que hasta después. De nuevo, cuéntamelo cuando volvamos. Muchas gracias. Ni caso. Elizabeth ha dicho que se ha abierto un camino, pero sin prisa. ¿Y qué pasa? Menos mal que hoy acaban los exámenes. Sí. ¿Cómo te ha ido? Me hace la pena preguntar. Burgar en la herida. Bueno, ¿quién se queda en tierra eres tú? No me preguntes. Tío, qué ganas de liberar tensiones. En verano hay que soltarse, ¿me entiendes? Si es el último día, creo que ya no hay más preguntas. He podido tener suerte. Las preguntas están chupadas. El polígrafo no para. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Lo que se queda en la herida. ¿Cómo pasó? De todas formas, en Japón creo que puntúan los exámenes de una forma diferente, ¿no? Me parece que realmente... No recuerdo, pero ponía en los rankings esos de las notas, pero ya empecé que la nota daba igual, lo que importaba era... ¿Cómo quedaras con respecto al resto o algo así? No me suena eso, haberlo visto yo en algún lado, bueno, da igual. ¿Estás todos listos? Pues sí, pues no, ¿listos para qué? ¿Para ir a la playa? Tampoco necesitamos mucho, bueno, bañador y eso, supongo. Pues sí, pues no, ¿qué tal tú? En Japón apruebas con un 6, o sea, un 60%, vamos. Eso... Eso sí que me sonaba, pero también me sonaba que a lo mejor también contaba el ranking con los demás o algo así, bueno, no me acuerdo. Bueno, a lo mejor, no sé. ¿Qué tal tú? ¿Estás preparada? Ah, en algunas partes, a lo mejor son institutos privados o alguna movida, no, no creo. Bueno, no sé, pero sí, eso me sonaba, que el promedio nacional, puede ser que sea algo de eso. Bueno, da igual, eh, perdón, sí. Tengo que ir cortando. Tengo que ir cortando. Lo que hace la playa, madre mía. La había olvidado la frase, la puñetera frase, ni te rayes. Cosa que definitivamente dicen estos personajes. Sí, ya me he acostumbrado, ¿eh? Como que no te has enterado. Puñetera, ni te rayes, tío. Eh, perdón, ¿eh? Oh, ok. Olvido, ese es el tipo de hombre que eres. Bueno, no que estoy comprando. Vamos a poner esto todo detrás. ¿Cierto? Vale, vamos a ir. ¡Woohoo! ¡Freedom at last! ¿Qué hago ahora? ¡Tenme un poco más, ¿no? ¡Vale, tú! ¡Vale, tú te bajas de las cosas tan rápido, Junpei-kun! ¡Vale, tú lo sabes! ¡Oh, hey! Sonata-san está aquí. No ves eso todos los días. Yikutsuki-san me llamó. Creo que él quiere hablar de un nuevo candidato. ¿Eso significa que otra persona va a participar? Tal vez. Ahora sí que estamos todos. ¿Qué pasa, Kee-chan? ¿Crees que puedes estar después de la escuela conmigo para una sesión de estudios mandatoria? No hay nadie. Oh, espera. ¿Estás a ir para salir por el día? Ok, entonces, no importa. Espera, está bien. Te ayudaré. Disculpa. Te veré todos de vuelta a la dorme más tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso de sesiones de estudio te lo obligan a hacer cuando creo que suspenden los exámenes ahí en Japón, ¿no? ¿Cómo saben ya las notas? ¿Lo han visto venir? Me sorprende que puedas acercarte a menos de 50 metros a un crío de esa edad, pero vale. ¿Qué pasa? Oh, Amara-kun. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? No se leave durante el descanso debido a sus circunstancias. Oh, he oído de eso. Algo de tus padres, ¿no? Júnete al club. Solo yo y mi mamá. Pero ella se fue en un accidente. Así que ahora es solo yo. Hace dos años. Este chiquillo quiere ser prota. Que alguien le detenga. A ver, Yukari. Creo que la que no estás entendiendo la situación bien eres tú. Tío, todo el mundo despierta el potencial cuando se le mueren los padres o algo así. Junpei, ten cuidado. Si los tuyos siguen vivos todavía, no vaya a ser. O sea, ¿acaso que les hagan un chequeo? Ah, los de Fuka están vivos también. Pues lo mismo le digo. Hasta luego, exámenes infernales. Hola, vacaciones de verano. Yakushima, ya vamos. Qué ganas de que llegue el lunes. Ah, bueno, un par de días tenemos, pero vale. Igual me paso por el centro comercial, Paulonia, a comprar cositas para el viaje. Uy, hablando de centro comercial, Paulonia. Ten, toma. Ah, espera. Oh, ¿es esto ya? Ah, ok. Es un mal momento, tío. ¿Qué es eso? Una pequeña recompensa. Te mereces un detalle después de estudiar tantísimo para los exámenes. ¿Has oído hablar de la tienda antigüedad del centro comercial Paulonia? No, y de hecho me lo podrías recordar el próximo día porque para la semana que viene no me voy a acordar. Se llama Mayóido. No me acordaba del nombre. Resulta que hoy ha vuelto a abrir sus puertas. Si llevas eso en la tienda seguro que te echarán una mano. ¿Tú en qué nos van a echar una mano en la tienda de antigüedades? ¿Se me escapa algo? No sé explicarme bien. Fusionar armas. Dos palabras. Mejor que te lo explique el dueño de la tienda. Tío, no te metas. Encima es la antigua voz de Yukari. Muy bien, te dejo a ti a cargo del tema. Confía en el chat, te lo recordaremos. Ahora me fío menos. Eh, mira, la gente quiere hacer cosas y todo. La tienda tan rara del centro comercial Paulonia. El director ha sugerido que baña. Iré enseguida. Ok, me obligan a ir. Bueno, pues, nada más sencillo para recordarlo. ¡Hala! Vamos a guardar la partida con las narices pegadas a la puerta. Me gustaría pensar que literalmente el protagonista se va a tirar aquí toda la semana en la que no estemos haciendo el live stream hasta el sábado que viene. Ahí. No es nada raro. A mirar a la puerta. Pues terminamos hoy. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el sábado que viene. Con más anime polleces. Y esas cosas. Venga. Hasta entonces. Adiós. Y ya nos vamos a la playa. Esta vez sí, de verdad. Adiós. 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 Adiós.